hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a este mi canal su canal y bueno bienvenidos a este nuevo video cultural o esta vez sería como que más gastronómico si se puede decir así el día de hoy en este videito les quiero compartir algunos productitos por así decirlo algunas comidas bueno no comidas son productos más que nada que no van a encontrar los mexicanos más que nada obviamente este yo puedo hablar sobre los mexicanos digamos a lo que están acostumbrados a la mayoría tal vez o una parte bastante grande de los mexicanos digamos que a comer cuando están al menos en méxico entonces quiero compartir con ustedes qué productos o qué comida no van a encontrar a lituania si van a ahí o sea si van a un súper o este a un mercado digamos así este tienen ese antojo de este algo que están acostumbrados a comer en méxico obviamente si les interesa escuchar cuáles son esos productos quédense a ver este y bueno no quiero hacer este vídeo de largo de que dure como una película obviamente y este entonces solamente unas cuantas cositas pero cuando se trata de la comida y más comida mexicana o cosas que se encuentran en méxico este uno podría hablar yo creo que dos horas sin parar y todavía podría seguir otras tantas horitas ahora pero yo aquí este anote solamente cinco cositas para este vídeo si les gusta este vídeo y quisieran tener una segunda o tercera parte de este vídeo o sea donde yo hablo sobre la comida por así decirlo este comida mexicana que no no encontrarán en lituania este o cosas productos mexicanos que no encontrarán no encontrarán en méxico o difícilmente los van a encontrar pues déjenmelo saber obviamente en los comentarios y este cuando digo que no los van a encontrar o difícilmente los van a encontrar este me refiero a que si van no sé de turistas por ejemplo este y si se quedan en no en un hotel donde pues les van a dar un desayuno tal vez hasta una comida yo que sé sino en algún lugar donde ustedes tengan que cocinar también este no sé en un airbnb o cosas así digamos así o sea que ustedes tengan que ir a la tienda digamos así a comprar los productos o ir a un mercado digamos así este o simplemente si se les antoja alguna cosa digamos este a la que están acostumbrados a comer pues de esto hablo aquí o voy a hablar en este en este vídeo obviamente si ustedes se quieren vivir en en lituania digamos así puede que esté pues buscando muy bien y encuentren en dónde comprar ese algo digamos así o puede que después de cinco o diez años es algo ya sea muy de exceso muy fácil digamos así también en lituania porque las cosas finalmente cambian lo que ustedes pueden encontrar de la comida mexicana en lituania o lo que pues se entiende ya como un comida mexicana ese algo no lo podían encontrar por ejemplo hace diez años o difícilmente lo podían encontrar así que bueno digamos este depende de cuando vean este vídeo o por cuánto tiempo vayan a lituania y todo esto verdad y bueno la primera cosa este que es bastante popular y yo diría este en méxico se come bastante seguido tanto en casa como en restaurantes o este cocinas económicos y todo esto son los nopales que me encantan y creo que esto es muy muy normal no es de sorprenderse porque realmente en lituania no no crece el nopal no crecen esos cactus como llamarían o como lo llamamos en lituania no tenemos nombres digamos este para diferentes cactus por así decirlo este entonces es bueno normal que en lituania no encuentren así en en una tienda o este o en un supermercado en un mercado perdón este nopales para prepararlos no así rico con cebollita y todo esto así que bueno este prepárense que este si van a lituania de vacaciones y van de turistas y de repente pues les nace el antojo por los nopalitos pues lamentablemente no los van a encontrar la siguiente cosa o siguiente producto que no van a encontrar en lituania o difícilmente van a encontrar y les va a costar pues una ganga básicamente en comparación con el precio de ese producto aquí en méxico me refiero a los chiles o la variedad de chiles que que existe aquí en méxico chiles frescos chiles secos los que sean realmente este hay tantos que yo realmente ni los conozco por así decirlo el que sí conoce bastante bien los chiles es mi mi esposo y este pero bueno este de hecho en lituania si él encontró bueno buscamos a propósito cuando fuimos la última vez a lituania buscamos unos chiles y encontramos un chile creo que chile de árbol me parece y costaba un chilito como 5 euros por ahí así que aunque lo encuentren primero que nada ni les van a dar ganas de pagar básicamente como 100 pesos o más por un chilito verdad y este y aunque lo paguen no les aseguro que tenga el mismo sabor como como el que tiene aquí digamos así este ahora sí que no recuerdo si le leímos la etiqueta este de donde proviene por así decirlo sé si lo traen directamente desde méxico o desde algún otro país más cercano de por allá no se lo puedo asegurar pero pues lamentablemente como los lituanos realmente no acostumbramos a comer comida picante no es algo que que sea de nuestra cultura pues por así decirlo de nuestra gastronomía de nuestra cocina o sea algo propio es muy normal que no no se vendan chiles este o tanta variedad digamos ni siquiera de chiles este entonces este pues sí se van a tener que llevar unos chiles al lituania el siguiente producto del sin el que yo creo que los mexicanos no pueden vivir igual que sin así los chiles es la tortilla de maíz y este realmente yo no recuerdo haberla visto la última vez que fui vi de nuevo volví a ver digamos este las mismas tortillas enormes como crepas de harina porque en lituania más que nada se vende como pues los mexicanos dirían que comida tex-mex más que nada bueno comida o sea cosas tex-mex productos tex-mex más que mexicanos pero es la idea que los lituanos también tienen de la comida mexicana por así decirlo y tal vez es algo que más fácil se puede conseguir para llevar al país no a las tiendas digamos así entonces este pues lamentablemente las las tortillas de maíz no las van a encontrar estén o sea ni en el súper ya empaquetadas ni ninguna tortillería o cosas así digamos como que agua y por unas tortillas aquí calientitas fresquitas todo no o sea no este harina de maíz creo que si la venden entonces si saben hacer ustedes o sea se saben la receta por así decirlo de las tortillas de maíz bueno ahí pues digamos que se soluciona el problema por así decirlo digamos así pero no venden a esta tortilla de maíz como tal en lituania en las tiendas o en los mercados digamos así no existen las tortillerías y pues si se ponen a buscar mucho 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 puede que encuentren por ahí en algún lugar escondido pero no es algo de fácil el siguiente producto a que les va a costar trabajo encontrar bueno tal vez no les cueste trabajo en sí como tal pero el producto que van a encontrar no vas a ver igual me refiero a las rajas bueno volvemos al tema de de los chiles tal vez digamos así este pero aquí quiero hablar en concreto sobre sobre las rajas que son chilitos digamos este ya enlatados vienen enlatados digamos así este y son de muy fácil acceso por así decirlo este aquí en méxico vas a vas al súper por así decirlo y te compras tus rajitas en latita más chica más grande del tamaño que tú quieras digamos así y este si si lo quieres para que te dure más tiempo o por un día yo que sé no en lituania este no se conoce a una cosa como tal como rajas digamos así lo que pueden encontrar en lituania son los jalapeños que realmente básicamente es lo mismo solamente que pues no son mexicanos los jalapeños o las rajas como quieran llamarlo y este a la vez la última vez que fuimos a lituania mi esposa de hecho como bueno quiso se le antojó este dijo pues algo así picante no sea algo así como más mexicano y pues buscamos no porque yo le dije que hace años este algunas veces este había comprado a jalapeños y este dije pues vamos a volver o sea vamos a buscarlos a ver si los encontramos no porque digo pues hace años hace días años yo que sé pues si existían no y este y si los encontramos creo que de tres marcas una creo que era de la india y dos creo que alemanas me parece o al menos una de las otras dos era de alemania la marca de las de los jalapeños y este y sinceramente o sea obviamente hace 10 años yo andaba muy feliz a este porque podía comer esto por así decirlo a porque las rajas de hecho sí me gustan y este no no como muchas pero sí me gustan y este entonces era algo como mexicano por así decirlo para mí y este y pues yo ya no recordaba el del sabor no obviamente tampoco puedo asegurar que las rajas que yo compraba o compré unas cuantas veces hace 10 años pues eran las mismas las de hace apenas no y este entonces este pues compramos el probó de o sea todos los sabores por así decirlo no de todas las marcas y realmente no saben a nada pero literalmente no saben a nada vienen de nuevo como en vinagre digamos así y este pero lo único que tiene es lo picante que pues dice dirán los mexicanos pues que bueno no pica sí pero no tienen sabor y mientras que las rajas las que se venden en méxico siempre tienen un sabor si eso es lo que me gusta o sea aparte de que pican déjenlo de que pican que digamos que no es la parte que me interesa a mí como lituana sino que el sabor que tienen las rajas muy muy rico digamos así y este y lamentablemente los jalapenos que se venden en lituana de ninguna marca de las que pudimos encontrar no tienen ese saborcito lo único que tienen es que pues son crujientes digamos así y este que pican pues si ustedes obviamente buscan o van a querer buscar algo así solamente que les pique la comida digamos así pique la lengua pues pues ahí saben que existe pero no van a encontrar nada parecido bueno o sea que tenga un sabor parecido a las rajas en lituana bueno y el último producto picante que raro verdad es el que no van a encontrar en lituania es así que no lo van a encontrar porque pues yo nunca lo he visto en mi vida en lituania ni la última vez que fui ni hace años vi ese producto este buenos años ni siquiera sabía que existía digamos así este me refiero a la salsa valentina la que tanto les encanta a los mexicanos a que la echan sobre sobre lo que sea unas papitas pepino yo que sé este sandía o sea todo básicamente este ustedes comen a salsa valentina digamos que con todo como un snack no como una botana por decirlo este o sea preparan unas botanitas por así decirlo con salsa valentina que también me gusta o sea porque tiene ese saborcito como ácido pero pues lamentablemente en lituania no existe volvemos al mismo bueno no problema la misma cuestión de que no comemos mucho picante o muy muy poquito picante o más bien muy pocas personas comen picante más bien yo creo que sería más correcto decirlo así y este entonces por lógica no existe esto porque bueno igual y a los lituanes puede que les guste la salsa valentina algunos al menos pero pues como la gente no conoce y este yo creo que los que pues buscan productos para traerlos a sus tiendas digamos así oa los mercados pues como que tampoco andan digamos que investigando muchos sobre las cosas que que se venden en méxico cosas mexicanas digamos así entonces por eso pues yo creo que no existe así que bueno también si van a ir a lituania de vacaciones de turistas pues se tiene que llevar una botellita de salsa valentina y pues nada hasta aquí este vídeo creo que pues más o menos cortito espero que les haya parecido interesante entretenido informativo de cierta manera digamos así y pues nada ustedes déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes qué producto más extrañarían en el extranjero estando en el extranjero este o sea si si fueran a vivir a otro país este no me refiero a lituania a otro país lejano de méxico no me refiero a eeuu no sé imaginemos que se van no sea australia a vivir no a noruega a vivir como qué producto piensan que extrañarían más este producto que se consigue fácilmente aquí en méxico por favor todo en los comentarios y como siempre les pido no olviden de suscribirse a este su canal denle me gusta al vídeo también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo también por favor comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y pues nada les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye